¡Hola! Somos Make-A-Wish. Bueno, Make-A-Wish es una fundación que se dedica a cumplir deseos a niños que presentan enfermedades de alto riesgo. Lleva más de 40 años a nivel mundial y hace 5 años está en Colombia transformando la vida de muchos niños un deseo a la vez. Bueno, hace 5 años tenemos alianza con Avianca donde conjunto a ellos hemos podido darle alas a los deseos de los niños. Gracias a esta alianza hemos logrado realizar el deseo de varios niños que han querido ser pilotos, tripulantes de vuelo o llegar a lugares mágicos como lo son el mar o Disney. Todo esto lo hemos logrado gracias al Banco de Millas. Tú también puedes ser parte de esta causa y transformar la vida de muchos niños un deseo a la vez. Inscríbete al Run Tour 2022 y corramos por los deseos de nuestros niños. Tú también puedes hacer la diferencia. Únete a nuestra causa y dona a tus millas. Juntos podemos hacer que estos deseos se hagan realidad.